Producción Espadachín presenta El primer cuyo que hablaba Hola, me llamo Tati y me estoy en este momento rascando el estómago Bueno, ya dejé de hacerlo En este video en este video blog pues les enseñaré a todo lo que tienen que saber sobre los cuyos alimentos, como bañarnos y los cuidados que tienen que tener para la salud para no llevarnos al veterinario Alimentos Lo que podemos consumir lo más conocido que se puede encontrar en cualquier lado es apio una o dos veces por semana arándanos una vez por semana eso lo pueden comprar cualquier arándano que ustedes quieran berro diariamente se tiene que consumir si se puede, brócoli una vez por semana rico en vitamina A y D las desventajas es que provoca un poco de gases la calabaza una vez por semana las cerezas dos veces por semana tienen que quitar el hueso de la cereza la coliflor dos veces por semana la parte de la desventaja y que tienen que tener mucho cuidado es que la que la parte blanca produce gases a veces la fresa dos veces por semana lechuga eso lo pueden dar a los cuyos como premio no aporta nutrientes así que el abuso puede provocar gases las mandarinas naranjas dos veces por semana tienen que tienen que darle mucha naranja y mandarina lo que recomiendan a veces los veterinarios para los cuyos pero porque son muy ácidas pero son ricas en vitamina C la manzana dos o tres veces por semana el melón una vez por semana porque tiene mucho alto contenido en agua el pan pueden darle un pedazo de pan mientras no tenga algo de mucho azúcar o algo así